No me atrevo a irte a visitar, porque tú dices, porque tú dices Que un hombre pobre no puede pensar, porque es muy triste, porque es muy triste Pero es más triste que una mujer, piensa en un hombre por interés Porque ese hombre no la puede querer, pero ni ella puede quererlo a él ¡Avárrate, coño! ¡Buena! Como tú dices que vendes tu amor, véndelo pronto, véndelo pronto Que yo no tengo pa' comprarlo hoy, pero mañana, tal vez es pronto Pero te tendrás que convencer, cuando ya no encuentres quien te quiera Que es muy triste que una mujer, se entregue a un hombre de esa manera ¡Detente! Si yo tuviera pa' comprar tu amor, yo lo compraba, yo lo compraba ¡Cómo! Cuando estuviéramos en lo mejor, yo te olvidaba, yo te olvidaba Si yo tuviera pa' comprar tu amor, yo lo compraba, yo lo compraba Cuando estuviéramos en lo mejor, yo te olvidaba, yo te olvidaba Solo lo haría pa' que te convenciera, que el amor comprado eso no es sincero Ese que se consigue signones, ese sí es puro y verdadero